El Museo de Arqueología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión al servicio de la cultura y defensa del patrimonio cultural y arqueológico invita a la comunidad del Norte Chico a visitar nuestro histórico museo. Aprecia la colección de cerámicas de la cultura chancay y un encuentro místico con la morada de la momia del señor tatuado de Huacho, el curaca chamán y sanador huachano del siglo X, con sus 120 tatuajes de linaje huachano. También podrás apreciar uno de los tambores rituales que se exhiben en los museos del Perú. Además, la botella o cerámica original del estilo pativilca del dios Pichama, descubierto en Muriama de Santa María, de la provincia de Guaura, símbolo de la primera universidad regional, José Faustino Sánchez Carrión, y cuya fiesta efeméride se celebra el ritual del poder del Pichama Raimi de Paramunga, la fiesta del nacimiento de la civilización andina. Cuenta con guía turístico profesional especializado, realizan conferencias, visionados de videos culturales, publicaciones, módulo de artesanías regionales y circuitos turísticos educativos. Promocionando nuestra cultura e identidad regional, defiende tu patrimonio Bandurria, la milenaria Huacho, Fortaleza del Cerro Colorado, Fortaleza de Acaray, el Templo en U, el Templo en U de Chacra Socorro, de la antigua Guaura, el templo más grande y antiguo de la costa peruana, Contemporáneo Acaral, y los Huacos de Hualmay, Museo de Arqueología de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Cultura y Turismo, menor inversión, mayor ganancia social. Visitas, lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Delegaciones especiales, días, sábados, domingos y feriados, llamar al teléfono 232-1810 o al celular 997-447-484. Traducido por Marie Arias